muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros hoy vengo nuevamente con novedades acerca de leo menjibar y es que parecía que ya no nos podía sorprender más la situación porque veníamos comentando en el canal desde hace ya varios días que había una negociación en marcha entre el alajuelense equipo referente de costa rica para fichar a leo menjibar que le estaban haciendo pruebas leo les convenció a los técnicos de su calidad futbolística ya estaban en la fase de negociación pues hoy hemos visto publicado que se rompían de momento esas negociaciones entre menjibar y el alajuelense que no habían llegado a un acuerdo económico y todo esto parece ser que tiene mucho que ver con la oferta que habría deslizado desde el chicago fire equipo de la mls recordemos que allí está jaro los orio y gerson pérez que también han puesto una oferta bastante interesante encima de la mesa para hacerse con leo menjibar pero es que amigos no queda en la situación porque como apuntaba están sucediendo muchísimas noticias y creo que esto es algo bien positivo sobre este joven talento salvadoreño porque estaba repasando los periódicos cuando esta información de el salvador puntocom con un titular bastante llamativo que ahí estáis viendo en imagen que dicen leo menjibar ya es conocido en manchester inglaterra me ha dado un vuelco el corazón amigos porque digo pero bueno que ha pasado realmente ahora leo tiene otra oferta encima de la mesa en esta ocasión desde la primer league no me lo podía creer entonces vamos a desgranar esta información con todo lujo de detalles pues amigos yo tengo bastante claro que el hecho de que leo menjibar esté derribando esas barreras y se abre de él tanto en eeuu con esa oferta que tiene del equipo de chicago como otra que ya tuvo en su día al parecer según ha trascendido en medios de comunicación de la atlanta también en otras zonas de centroamérica como está claro que aparte del salvador en costa rica donde también está seguido por varios clubes pues ahora que también en una ciudad tan importante como manchester en inglaterra una de las mecas del fútbol de hecho ahora mismo en la ciudad que alberga al equipo campeón de la champions league al mejor equipo del mundo en la actualidad el manchester city de guardiola pues también tengan referencia tengan en el radar de quién es este prometedor futbolista que es leo menjibar el salvadoreño entonces vamos a entrar en esa información con el titular que os comentaba leo menjibar ya es conocido en manchester inglaterra y dicen que el futbolista salvadoreño leo menjibar el más codiciado del momento figura en las redes sociales de una tienda en manchester ponen un vídeo con una tienda que es referente en inglaterra que tiene una sede tanto en londres como en manchester y que tiene millones de seguidores en redes sociales que se dedica sobre todo a vender camisetas clásicas del mundo del fútbol y dicen que el futbolista salvadoreño más codiciado del momento es figura ahora en manchester gracias a una famosa tienda de venta de camisetas del deporte rey leo menjibar figura en esta selecta lista el futbolista salvadoreño leo menjibar está en el ojo del huracán por su posible partida al extranjero por ahora no se ha concretado pero parece ser cuestión de tiempo dejamos a un lado toda esta tensión y ansiedad colectiva por menjibar porque nos encontramos con su figura en un sitio poco común para un salvadoreño continúan diciendo en el artículo que leonardo menjibar apareció en las redes sociales de una tienda de camisetas de fútbol muy famosa con su casa matriz en manchester inglaterra esta tienda hizo una recopilación de varias camisetas de la marca umbro a nivel mundial las mejores a criterio del comercio cabe recordar que la selecta utiliza la compañía mencionada así que en el repaso figura el salvadoreño con la tercera camiseta de la selección por ahora ha sido en una publicidad quien quita que en el futuro vaya por razones futboleras a una ciudad que respira puro deporte rey en territorio inglés y terminan diciendo bárbaro leo así que amigos esta es la noticia curiosa del día para que de alguna manera y entre comillas se vayan familiarizando los aficionados al fútbol de inglaterra y de la premier con leon menjibar quien sabe ojalá pudiera ser esto un presagio que dentro de algunos años estuviese allí leo haciendo las cosas bien y al final evidentemente es un sueño que a día de hoy está muy lejano pero yo siempre insisto en el mensaje de que si keylor lo pudo conseguir en su día saliendo de unas condiciones similares a las que puede tener ahora mismo leo en el salvador él desde costa rica en este caso keylor y empezando también desde abajo fogea fogeándose en equipos muy humildes de españa como el albacete el levante luego ya por fin le llegó su gran oportunidad en el real madrid la aprovechó y al final ha sido una leyenda del fútbol porque no podría pasar esto sabemos que es evidentemente muy difícil para que soñar en grande esa es la clave que leo menjibar pudiera por ejemplo fichar esta próxima temporada por el chicago fire se consolidase con el paso del tiempo en el primer equipo diera el salto a un equipo español en el futuro aunque fuera de segunda división fuera ascendiendo haciendo las cosas bien y se fijase en él un equipo de más entidad ya de primera y de ahí sólo sería cuestión de que estás en uno de los mejores escaparates del mundo de que si trabajas y sacas a relucir esa calidad que tienes en las botas puedes conseguir grandes cosas el cielo es el límite como se suele decir y yo creo que esto puede ser un guiño por lo menos bastante curioso de el futuro de león menjibar así que amigos os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y como siempre me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios que os parece esta curiosa noticia acerca de león menjibar donde veis su futuro y forza selecta